Ojalá a alguno de ellos de verdad se le dé el plan, este famoso que tiene, porque eso significaría que se acaba este largo capítulo del proceso de barbarie que vive Venezuela bajo la tutela, bajo la égida del señor Maduro y su combo allí de ampones militares. Ahora, este, a mí me llama la semana pasada un tipo bastante informado y me dice, mira, tengo dos noticias, una mala y una buena. Bueno, suéltala. Entonces me dice, la buena es que están preparando en Estados Unidos de nuevo el escenario para una eventual, digamos, agite militar en Venezuela. Este, bueno, pero me lo dice de esa forma, ¿no? Este, ajá, y ¿cuál es la mala? Le digo yo, porque para mí no es mala noticia que, qué sé yo, que se caigan a tiro en esa vaina. Y entonces me dice, bueno, la mala es que Leopoldo López sería entonces el encargado por la administración Biden de tutelar, pues, a ese gobierno. Chico, pues eso no es mala noticia. Ojalá sea cierta. Y te voy a ser sincero, es Leopoldo, perfecto, tiene solo dos chances, hacerlo mal o hacerlo bien. Lo más probable es que lo haga mal, muy mal, en un país que no va a entender, porque ese país tú no lo puedes manosear con un interés de tutelaje allí, de una mafia co-gobernante con el madurismo según su plan. Y se va a ir muy directo al cipote, un supuesto gobierno de López. La otra es que lo haga bien, que haya una ruptura efectiva. ¿Cuál es el problema? Lo felicitamos, yo creo ya menos, ¿no? Mira, porque la política es mentira, la gente cree que es un problema de envidias más, envidias menos. Y de lo que se trate de calibrar, si realmente hay alguien que tenga la posibilidad real de sustituir esta torta de gobierno Maduro, si hay alguien, bueno, te voy a exagerar, si el señor Ramírez se le da una salida, digamos, que implique la expulsión de Maduro del poder y él agarra la presidencia, tendríamos entonces una renovación del chavismo. Bueno, hemos llegado a tal nivel de decreto de las instituciones. Adelante, señor Ramírez, haga usted entonces el favor de desalojar a esta casta de ladrones y que suba la nueva casta de ladrones. Tendremos ya por lo menos un enemigo menos, que es esto, estos ladronzuelos de Maduro y de él. Yo he dado esa entera que habrían fracasado, según usted. Pero yo dejé de plantearme el tema de que tiene que ser un salvador o un nuevo equipo. No, no, ya va. El que sea. Carajo, que saquen esta bosta de gobierno es bueno, es bueno. Es bueno en el sentido de que yo creo firmemente en que hay una evolución de los hechos que hará posible que si hay un nuevo gobierno, haya dos, haya cinco, porque las crisis llamadas revolucionarias, es decir, el estallido de las instituciones, está probado históricamente, que es una cuestión de episodio. Es como si tú me dijeras que en la Revolución Rusa, Gerenczi era malo. El gobierno provisional de Gerenczi, socialista revolucionario y de coalición con el Partido Socialdemócrata ruso de Martón. Y el Partido Cadete Constitucionalista. No, no es malo. Caramba, qué bueno que llegó el señor Gerenczi. Porque es que sacan al zar. Se acababan tres, cuatro siglos de zarismo de la familia Romanov y surge un gobierno provisional. Pero había un problema. El tipo quería, a nombre del conjunto de la clase dominante rusa, seguir la guerra. Y los bolcheviques lo echan del poder por la simple consigna, abajo la guerra. Abajo la guerra y abajo la guerra. Porque la revolución había empezado. Y entonces el gobierno que no respondiera a esa expectativa mayor de las masas rusas, que era la paz y abandonar la bendita guerra, el estiércol de la matanza, de centenares de miles semanales. Entonces, bueno, no tenía razón de ser. Ningún otro gobierno que no fuera el de abajo la guerra. Y es el triunfo de los bolcheviques que viene de allí. Así como abajo la monarquía, frente a Luis XVI, se impone. Incluso se habla, porque la gente a veces confunde los planes, los años y las cosas. La tome de la Bastilla, se dice, es una maniobra del propio monarca Luis XVI. La tome de la Bastilla quedaba históricamente como el día de la Revolución Francesa. Ya va. Eso fue una provocación. Eso estuvo montado, lo de la tome de la Bastilla. Y la gente le dio otra lectura. Era asaltar donde estaba la pólvora. Y allí fue que eso se puso, porque le pusieron la mano a las reservas de pólvora para las cantidades de bombas que hace la gente en la jornada que sigue. Y la Revolución Francesa dura prácticamente cuatro años ininterrumpidos. Y el primer gobierno es el del propio rey. Ya por ahí el segundo y tercer gobierno es que empieza a hablarse de los, de cómo se llama, de los jacobinos y de los jacobinos de izquierda y del terror Rovestier, que es la simbología que se conoce es la decapitación de la familia real. Ya va. Es que esa decapitación es el cuarto año. Han habido cuatro o cinco ensayos de los girondinos, los melos, ¿cómo se llama esto? Los jacobinos de derecha, jacobinos de izquierda. Así, es más, el propio 23 de enero nuestro, que es lo más parecidito a lo que es una revolución, así haya sido para la ciega. El 23 de enero, en la madrugada o a primera hora de la mañana, había un gobierno constituido donde estaba el señor Casanova, el coronel Casanova, y el otro coronel allí, que eran perejimenistas, perejimenistas, que pretendían continuar de alguna manera que los intereses de la dictadura perejimenista siguieran en el poder. Y vino entonces una maniobra desde la escuela militar, marchan hacia Miraflores, meten galletas en manos, y llegando quitaron esos dos tipos del poder. Llegando a Miraflores, y tú tienes una evolución de la propia Junta, el mismo día 23, que consagra que se acabó la maniobra del establecimiento político-militar anterior de la dictadura, y dan libre curso a una consigna que parecía una tontería. Civiles a la Junta, bueno, civiles a la Junta era Eugenio Mendoza y su secretario Blas Lamberti, después de haber consultado entre varios, y que no convenía porque este era medinista, y el otro no convenía por lo de acá. Total, que le ponen la mano al gobierno Eugenio Mendoza y un secretario del llamado Blas Lamberti. Y empieza el llamado proceso del 23 de enero del 58, propiamente dicho, que lleva a las elecciones democráticas, etc. No puede hablarse de un 23 de enero sin el cúmulo de ilusiones y de fantasmagóricas posiciones que habían allí, entre ellas, la de que el pueblo había echado la dictadura. No, chicos, esa fue una maniobra militar, de cúpula militar, donde los militares, ya no confiniéndole, porque tenían 22, 23 días, chicos, peleando contra el dictador de Jiménez, entonces los tumban finalmente en una maniobra de golpe de Estado militar, y empieza un proceso donde irrumpe la gente con sus propias consignas. En la tarde del 23 de enero, al día siguiente, el 24, ya estaban colgando por pescoces con más de un miembro de la Seguridad Nacional y el asalto de la Guardia Nacional del Paraíso. ¿Eso estaba previsto? No, ellos querían que se habían salvado, que estallara una ira popular. Y no solo no lo evitaron, es la marca inicial del 23 de enero. Los partidos van llegando, y los exilados y tal, y entonces se queda el señor este de Sanabria, que era un ser anodino, y es un gobierno casi simbólico, el del 23 de enero. Quedó, sí, el plan de emergencia, de, ¿cómo se llama? De Bolsa Larrazaba, repartiendo real, repartiendo real para calmar la ira popular en los barrios del 23 de enero, etc. Y entonces se produce ese proceso de 7-8 meses que lleva a la dictadura, que lleva, perdón, a las elecciones de diciembre de 1958. Bueno, mi amigo, la Revolución Cubana son como 20 episodios, chicos, que hay que combinar para ver cómo es que se va, cómo es que va, digamos, abandonándose el antiguo régimen y abriéndose el nuevo régimen. En Venezuela post-chavista, el punto de quiebra puede ser cualquiera, puede ser que el gran mito Leopoldo insurja, o el mito Ramírez, o el mito Diosdado, el que quiera, tomen el poder de esa vaina y ya puderás entender que lo que sobra son nuevos gobiernos, nuevas coaliciones para abrirle paso a una irreversible necesidad de echar abajo todo este tinglado de la dictadura chavista. ¿Quién inicia el nuevo capítulo? Lo puede iniciar Ramírez con todos sus reales. Ramírez, chico, es uno de los tipos mejor posicionados para tanto el poder. ¿Tú sabes por qué? La fortuna de Ramírez debe exceder a los 25 o 30 mil millones de dólares. ¿Bien? La mitad del fondo chino se lo cogió este tipo. Dicen las malas lenguas de ellos. Entonces, el poder que... El poder es una capacidad o de organizar por años y años una vanguardia, digamos, sentida y querida y a que se alberguen el sentimiento popular como partido de la revolución futura, o es una operación financiera. ¿De dónde salió Carmona? A ver, recorremos nuestra propia historia. ¿Quién cipote se creía un año antes que Chávez saldría del poder y que lo sustituiría el señor presidente Benojo? Nadie. Ese era el plan de Pérez Recao. Ese era el plan de la cúpula mediática de Caracas. Ese era el plan de algunos generales gallinas que querían de todo menos que ellos, digamos, fuesen identificados como los que habían irrumpido en el palacio. Ey, el propio presidente... ¿Cómo se llama? El propio... ¿Cómo se llama este tipo, el tipo que los nombramos estos días, el gringo? El... Dios mío, el embajador gringo que estaba allí. El mismo Chapiro no tenía idea de eso 15 días antes. Cuando fuimos a visitar a la embajada y fuimos a zapiar a Carmona, esa parte quedó clara la última vez. Yo no sé si quedó clara. Fuimos a zapiar los chicos y decían, mira, Carmona está organizando un golpe con Primera Justicia. Y se sabía incluso que hasta el... este Martínez Nucete, ¿cómo se llama? Los portitos Martínez Nucete era parte de la... el ala civil de los conspiradores. Y el gobernador... ¿Cómo se llama? El embajador no vio una cara así como diciendo que lo que están es loco, no, aquí no pasa nada, no, no, aquí... Yo hablé con Chávez la semana pasada y le blanquearon los ojos diciendo que Chávez era un tipo extraordinario, un hombre muy astuto, muy no sé qué cosa y tal. Él mismo no sabía. Y aquella leyenda chavista, entonces, el imperio americano, no, no es así, no fue así, señor. Había una conspiración de los grandes dueños de medios y por eso tuve Álvaro Federico Radel y al tal Miguel Otero, Miguel Otero Castillo allí en Miraflores y al otro y el gran factotum que armaba esa vaina era el propio cindero. No había una dirección política que no fuera la de los grandes medios coludidos con, ¿cómo se llama? Con Carmona. Y los partidos políticos, yo andaba coliado, metido ahí con la fila de los adecos y con el Gordo Marín. ¿Cómo que se llama este hombre que propusimos nosotros como un expresidente de Fédica Magdalena? El cardenal de Castillo Lara, yo fui a Guidir para cinco o seis veces con el Gordo Marín y el Gordo Marín y mi amigo José Antonio Cova, que en paz descanse. Pues bien, ahí armamos gobierno con Adán Sely, chico. Y nos encontramos porque nos madrugaron. A ver, la historia de Venezuela hubiera sido distinta, pero el perraje mediático, no voy a decir mediático por desacaritar los medios, no los que controlaban la opinión pública y que habían hecho lo imposible para ese torrente humano gigantesco de las movilizaciones que venían desde la huelga general del 6 de diciembre, que siguieron con un 23 de enero multitudinario, que siguió en el mes de abril la clase de movimiento y el 9, 10 y 11 de abril con una impresionante revolución política. Era una revolución política lo que estaba viviendo en Venezuela. Bueno, ese moñito lo agarró, esa élite caraqueña, los codos de Caracas, los, digamos, los de siempre, los grandes cacajos, los dueños de los medios que eran sus portavones, armaron ese gobierno y el cardenal, señor Velasco, fue el ser privilegiado al que los partidos metieron la estupidez de darle, chico, la capacidad del dedito que podía decir quién era y Velasco y chico le llevaron el dedito a Carmona, Carmona y solo Carmona y se quedaron, digamos, como novia de pueblo vestida y alborotada todos los que éramos partidarios de otras soluciones como la de Adán Sely, por ejemplo. No, nos quedamos sin opción de poder. Así son esas crisis, Daniel. ¿Cómo va uno a prever cómo es que cae este carajete maduro? No hay manera de saberlo. Por eso yo digo al que pongan ahí, porque el problema es que si el que pone es un Carmona, bueno, le van a meter goles por todos lados, yo creo que fue lo que yo fui. Carmona lo dejaron solo en esa vaina, chico. Si alguien, también, él es corresponsable y en gran medida, pero Carmona fue abandonado por todos aquellos que lo rodearon el, ¿cómo se llama? El 11 de abril, la tarde. Eso se fueron por el carajo todo y él no tenía la astucia, no tenía la previsión de que él tenía que apoyarse en alguien sólido, como por ejemplo la movilización general, la declaración del estado de sitio, etcétera, que hiciese posible que él se iba a ser el personaje central, debía al país ver hacia él y ver cuál es el itinerario que él proponía para salir del régimen. No lo tenía porque no era político, era un empresario que el Pérez Recado y compañía y la élite mediática de Caracas lo pusieron allí para manejarlo y no puede decirse que lo manejaron, no, no, si lo manejaron lo muy mal manejaron porque aquí de lo que salió de allí fue sencillamente la llamada a Chávez para que viniera a encargarse otra vez de su cuestión. Bueno, chicos, y esa crisis de poder, sí hubo, hubo vacío de poder el 11 en la tarde, chicos, hubo un vacío de poder y lo volvió, lo llenó la cúpula militar y lo volvió a llenar la cúpula militar cuando retrocede la gente esta de rapidito más que Velasco se fue el ejército y entonces viene Maduel y la cúpula chavista igual con García Carneiro que es la personal, la personalidad clave de ese día y vuelven a traer a Chávez, chicos recién bañados, crucifíos hermanos pidiendo perdón, restituyendo la directiva de PDVSA y restituyendo este, digamos, el orden chavista que le tarda seis meses, siete meses a Chávez volver a conciliar la fuerza que le permiten gobernar con más soltura cuando se autoderrota el movimiento por una por una huelga general indefinida, tonta, pacífica, de bailoterapias en la calle hasta el sacrilegio de hacer misas allí para celebrar esa extraordinaria dirección de Mendoza y de Capelito y toda esta gente y otra vez los grandes poderes mediáticos van entonces al enero agonizante en que ya Chávez dice bueno, ya está, ya está listo los tres, dos meses allí de militares en la plaza Altamira dando lástima al chico allí de lugar de echar tiros resolvieron echar discursos en una tribuna y entonces viene la agonía de Chávez y recupera Chávez el movimiento y de febrero en adelante la negociación es ya la contraofensiva de Chávez y en las medidas progresivas fíjate que le costó tres, cuatro meses desmontar la corte pero entonces la desmonta y viene aquel lengüevaca rincón Maracusco aquel que tenía bueno, logran reconstruir aquella vaina él no dijo que esa decisión de la corte todavía dos, tres meses más tarde era una una cagada la llamó así la decisión de la corte de no de no Música Música CC por Antarctica Films Argentina